¿Qué es la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte? Invitamos a los artistas de Bogotá a consultar en la página de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte el portafolio distrital de estímulos. Tenemos 119 estímulos diseñados en todos los campos de las artes para que en esta Bogotá mejor para todos participen.